No, se va a volver a meter en cosas malas y no lo puede hacer. Jurado. Jurado. ¿Sabes qué? Yo me loco de todo. ¿Qué? Que con todo esto, me da cuenta que tú eres para mí. Tú me haces sentir bien. Tú me estabilizas. No te vayas ahí nunca heladito. No, ni a usted tampoco. Pero no le meta mala onda al viaje, pues. ¿Cómo así mala onda? No, mi amor, no digas eso. Que yo solo quiero para vos lo mejor. ¿Qué tal? ¿Diz qué mala onda? Seguite, Estela, ya voy. Vos debías pararle bolas a esa Juancho, que es un buen muchacho, mi amor, y te quiere. Juanita, no sé dónde sacas esas ideas tan locas. No, 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 sí, Juancho y yo somos amigos, nada más. ¿Sabes? Aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. ¿Qué es? Es el proyecto que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder De ti yo quiero vender una noche, tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera, todos mis cuerpos son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un coquitito de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desde la misma noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Prendo que me muero por tenerte junto aquí a mi lado Quiero que me escuche, yo te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos sin vacilar Pasar la noche entera y yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder El fuego que me castiga Y si te anhela nunca te olvides, no, no De ti yo quiero temer una noche, tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera, todos mis cuerpos son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desde la misma noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Hágale pues mi amor Una miradita Te lo hice Charlie, baby ¡Bien! 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 ¡Aquí van a los nubes! Tenemos el talento